Lo que es vano para ti es desastre para mí Y nadie está mal, no, 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 es la manera de actuar Hay veces que no quiero oír más nada Quiero cerrar los ojos y estar ahí Estar ahí y olvidarme de todo Caminar sin mirar junto a todo el mundo Y nadie me pueda tocar Llegar a mi lugar Solo en mi lugar No es que algo falle, no, no, no No hay nada mal Las penas agobian vivir y caminar Busco un respiro Voy para allá Busco mi puerta Solo intento Olvidarme de todo Caminar sin mirar Junto a todo el mundo Junto a todo el mundo Y nadie me pueda tocar Llegar a mi lugar Llegar a mi lugar Llegar a mi lugar Solo en mi lugar Quiero olvidarme de todo Quiero estar Solo en mi lugar Quiero olvidar Quiero estar Solo en mi lugar Solo en mi lugar Quiero estar Solo en mi lugar Solo en mi lugar Solo en mi lugar Solo en mi lugar Quiero estar En mi lugar Quiero 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 Gracias por ver el video.